Muy buenos días a todos los televidentes de la comunidad de Canal 23. Nos encontramos en esta jornada histórica en la plaza de armas de Chimbarongo, a las afueras de uno de los locales de votación como lo es el Sech. Y bueno, día nublado, ideal para que todos los vecinos de nuestra comuna y de todo Chile en realidad se motiven a participar de esta jornada donde podremos determinar si queremos elegir la redacción de una nueva constitución o no. Bueno, durante estas primeras horas de la mañana les podemos contar que el desarrollo de esta jornada se está realizando con absoluta normalidad. Estamos viendo que la masividad está siendo muy buena en todos los locales de votación, en los cuatro locales de votación que existen acá en Chimbarongo, como lo son el Colegio Fernando Arenas Almarza, el Colegio Alto Miraflores, el Sech, acá que es donde nos encontramos, y también el nuevo local de votación que es el internado femenino en calle Camiruaga, Cortina. Por otro lado, también les comentamos que nosotros intentaremos hacer el mejor trabajo posible para informar a toda la comunidad de Chimbarongo entre las dificultades que nos estamos encontrando durante esta mañana con las distintas disposiciones que hay en los locales de votación, ya que como prensa podemos entrar tan solo a algunos locales según nos indican los delegados y a otros no, entonces eso nos dificulta un poco el trabajo para poder informarle a ustedes, sin embargo vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible durante el desarrollo de esta jornada que se nos viene bastante larga e intensa y donde los dejamos a todos ustedes que se acerquen a sus locales de votación a emitir sus sufragios y a participar de esta jornada histórica. A las de ocho a diez más o menos teníamos ya todo instalado nosotros. Nos faltaban algunos locales, pero en dos mesas, pero sacamos de una para otra porque había mucho adulto mayor que no se puede quedar. ¿Se lograron constituir finalmente el 100% de la mesa? Sí, 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 las 26, nosotros tenemos 26 mesas. El Ejército de Chile en conjunto con los estamentos del Estado ha trabajado de forma bastante coordinada para mantener las medidas sanitarias que nos ha entregado el Ministerio de Salud. Y como quizás pudieron ver en algunas imágenes, está instaurado todo un protocolo donde las filas se desarrollan afuera y adentro solamente entra ciudadanos limitados para evitar el contacto estrecho y mantener las medidas sanitarias del distanciamiento social. Todo se ha producido en perfecto orden hasta ahora. Exacto, todo se ha producido en perfecto orden, no hemos tenido ningún problema y incentivar a la gente que mantenga las medidas sanitarias, ya sea el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social. Bueno, feliz de poder ser partícipe de este proceso histórico, pensando que con una rayita puedes definir el futuro de tantos niños que vienen más adelante. Feliz, ordenado, impecable, impecable. Muy bien, felicitaciones a quienes están participando de esto. ¿Cómo ha sido este día y este proceso de votación el día de hoy? Bueno, la verdad es que me ha sorprendido en cuanto a la gran participación de la ciudadanía, lo que habla bien del comportamiento cívico que tiene nuestra comuna y que era lo que esperábamos también. Nosotros el llamado que siempre hacemos en un proceso de elecciones es precisamente que la gente participe. Si queremos cambiar nuestro país, tenemos que hacerlo todo en conjunto y eso nos sirve en otra instancia si no es en esta, donde participamos todos, donde con nuestra votación podemos decidir cuál es el destino que le queremos dar a nuestro país. Y en ese sentido, yo hoy día estoy recorrido ya los cuatro locales de votación. La verdad es que la cantidad de gente es impresionante y eso me puso muy contento porque hasta ayer yo pensaba que a lo mejor la participación no iba a ser tan masiva y felizmente nos equivocamos y la gente vino a manifestar su inclinación por una de las dos opciones o por el apruebo o por el rechazo y en ese sentido estoy muy contento. Una impresión bastante positiva. Hemos estado viendo un orden que es un ejemplo de lo que se está viviendo dentro y fuera de las instalaciones, por lo menos en la mesa que me tocó estar. Yo voy a seguir recorriendo a otros colegios para ver el buen funcionamiento. Nosotros como autoridades creemos que el tema sanitario se está cumpliendo a cabalidad. El trabajo de la municipalidad ha sido muy positivo, incluso también la recepción de la ciudadanía. Hemos visto también un orden que también eso es positivo y uno lo avala y lo aplaude. Bueno, nosotros aprovechando esta temperatura que lo mismo comentábamos con los muchachos acá, está muy buena para que puedan seguir asistiendo. La intención es que sigan por lo menos viniendo a, si usted quiere cambiar el país, si quiere poder mantenerlo, es su oportunidad. Aquí apruebo o rechazo. Yo creo que todos los ciudadanos queremos el bienestar del país, nosotros por lo menos así lo queremos. Así que la invitación es que participe. La única forma de que usted pueda tener voz y voto en estas elecciones y las que vengan es pudiendo participar. Buenos días, acá Sebastián Castro para Canal 23, donde en este día de hoy nos volcamos a conocer las impresiones de los sufragantes en la Escuela Fernando Arena Salmarza y el Alto Miraflores en Chimbarongo. Vamos a ver las opiniones que tiene la gente respecto a este proceso. ¿Usted a qué sector pertenece de Chimbarongo? A la población Manuel Rodríguez. ¿Realizó el proceso de votación usted ya, cierto? ¿Realizó el proceso de votación? Sí. ¿Estuvieron las condiciones para que usted pudiera votar fácilmente? Todo perfecto. Se me dieron preferencia a mí inmediatamente para eso. ¿Y respecto a las medidas sanitarias, usted, por lo que pudo ver, ¿se cumplieron correctamente? Se cumplieron correctamente. ¿Dentro del proceso de votación estuvo un poco expedito o estuvo más complicado poder votar? Bueno, en mi caso estuvo bastante expedito, salvo la fila inicial, que lógicamente ahí se espera una mayor aglomeración. Pero igual hubo un distanciamiento y respeto a las medidas sanitarias. ¿Cómo ha sido el proceso de votación este día? Sí, va bien. Se ve que va normal. Pensaba que iba a ser más lento, pero no. Va bien. A lo mejor un poquito más de orden. En vez de hacer dos filas, hacer una fila por cada mesa y podría entrar más rápido. Demoraría menos. ¿Se han respetado las medidas sanitarias que se han impuesto para este proceso? Sí, sí. Se ve que hay bastante cuidado en las mesas, se higienecida bien el lugar donde va la cámara secreta, todo. No, si está bien, se ve bien el proceso. Va avanzando bien. ¿Qué espera usted con este proceso del plebiscito que se está llevando a cabo? Bueno, lo que esperamos la mayoría. Hacer un cambio de una vez por todas. O sea, terminar con esa constitución que fue hecha entre cuatro paredes. Una constitución que, en vez de ayudarnos, nos ha perjudicado a la mayoría de los chilenos. ¿Ya realizó el proceso de votación este día? Sí, venimos ahora recién de votar hace unos minutos, aquí en la Escuela Alto Miraflores, aquí en Chembarongo, en la ex 456. Antes votaba en la 458 por años. Además, es un momento muy especial. Creo que es un día muy emotivo el que estamos viviendo. Creo que es muy importante para nuestro país que, sobre todo, ver que hay mucha gente que está participando. Creo que se está escribiendo una historia importante y hay mucha gente que está siendo protagonista de este nuevo paso. Fundamental, por lo demás. Estuve en mi mesa y pregunté a los vocales que estaban allí cómo ha estado el tema de la votación. Y me decían que ha habido mucho más concurrencia que en épocas anteriores, a esta hora de la mañana. A la misma hora había votado menos gente en otras ocasiones. Por lo tanto, creo que es fundamental también invitar a los ciudadanos, a quienes están hoy día en Canal 23, que están pensando o no seguir a votar. Yo los invito cordialmente. Hasta el día está especial. Ayer hacía demasiado calor. Hoy día, 25 de octubre, está muy grato la temperatura. Creo que es fundamental. Más allá, ya se pasó el frío. Allá creo que ya estamos pasando a buenas horas. Estamos para que usted venga a votar. La importancia que tiene de estar aquí hoy día es cumpliendo con nuestro deber cívico, pero sobre todo lo que significa para quién es cuánta gente salió a la calle, cuánta gente se manifestó y que también fue capaz, ¿no es cierto?, de lograr estas transformaciones. Hoy día estamos dando un paso, creo, fundamental. Un comentario. Permítanme. Año 88 yo era vocal de mesa. Estaba allí instalado esperando la vuelta a la democracia. Ese momento fue clave para nuestro país. Y hoy día se está creyendo una nueva página. 32 años después, el país puede reencontrarse. Y eso es importante. Creo que, por eso, lo tanto, creemos que se legitime como corresponde, con una gran participación ciudadana. ¿Qué tal ha estado el proceso de votación este día? Bien, ha llegado mucha gente durante la mañana, sobre todo adultos mayores. No hemos tenido problemas con nadie al momento. Andan todos con su mascarilla, su alcohol gel y su lápiz. Los apoderados de mesa tenemos como misión ser observadores del proceso y su legalidad y después estar presente en el escrutinio. Vengan a votar, háganse parte del proceso importantísimo. Es histórico poder cambiar la constitución de Pinochet. ¿Ha sido muy larga la espera acá dentro de la fila para poder emitir el voto? Bueno, hasta ahora la fila se ve expedita, bastante participación. Hacer el llamado de que la gente venga a votar, cumpla con su deber cívico, por supuesto, un deber democrático. ¿Cómo ha sido su rol como facilitadora dentro de este proceso? Bien, sí, la gente responsable ya viene con su alcohol gel, así que no ha sido como tan caótico. ¿Cuál es el rol que cumple un facilitador dentro de este proceso? Bueno, primeramente darle la higiene, entregarles alcohol gel. En caso de que no vean con su mascarilla, otorgarle mascarilla. También asistencia médica si es que necesita. Actualmente ya estamos recibiendo gente, estábamos bien organizados, la constitución de mesas se hizo normalmente, todas las mesas constituidas con las normas que se pide por el CERVEL. También la fila se está haciendo de manera correcta con las medidas necesarias. Tenemos la gente que está desinfectando, la gente que va entrando. Adentro también la organización, tenemos unas personas que están indicándole dónde tienen que votar. Más que nada, darte una molestia como delegado, de que no fuimos notificados, no recibimos ninguna lista de las personas contagiadas de COVID. Creo que igual es importante tenerla por el hecho de que cuidar a las personas que vienen a votar, cuidarnos nosotros y las personas que están trabajando en este proceso. ¿Ha sido muy larga la espera? No, he llegado recién y por lo visto se ve bien accesible el ingreso. ¿Se ve expedido? Sí, expedido. Bien, por lo menos se ve aquí que la gente se preocupa de mantener la distancia, andan todos con sus mascarillas, por lo menos yo ando con mi alcohol gel, así que se ve bien, súper bien, bien protegida la gente. Gracias. 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 Gracias.